¡Oh, oh, oh! ¡Rim! ¡Que el tiempo se detenga! ¡Que el tiempo continúe! Eres súper ágil. Me gustaría no ser tan torpe. Va, no lo necesitas. Detienes el tiempo. Me encantaría ser como tú. Oye, ¿eso qué fue? La nube se derrite. Por cierto, Tina dijo que no jugáramos con las nubes. Tienen poderes súper mágicos. Va, cuentos de Tina. Buenas noches, Rim. Espero que sueñes con trampolines de arco iris. ¡Ale, yup! No hay nada tan rico como mi camita. ¡Buenos días, Bru! ¿Rim? ¿Y mi cabello rosa? ¿Y mi voz? ¡Esta no es mi casa! ¡Esta no soy yo! ¡Cambia de cuerpo con Dreamy! ¡Este no es mío! ¿Dónde está mi cuerpo? ¡A ver, a ver! Esperen, ¿cómo que... Dreamy es Bruni. Tina, esto es horrible. Yo soy Bruni. Y yo soy Dreamy. Oigan, esto no es posible. ¿Cómo intercambiaron de cuerpos? ¿Y por qué no lo vi venir? Yo le dije ayer que quería ser como ella. Y yo como ella. Solo diciendo, ¿desearía ser como tú? Entonces, quiero hacer una rica almohada. ¿Cómo que congelaron una nube? Les dije que no jugaran con las nubes. Tienen superpoderes mágicos. Voy a ir a investigar. Pero, ¿y hasta entonces? ¿Entonces viviremos en el cuerpo de la otra? ¡Oli, oli! Toma, Dreamy. Sé que te gustan los pretzels. ¡Oye, no! ¡Dreamy soy yo! ¡Ah, con que no me crees! Mira esto. ¡Helado de pretzel! ¡Ay, ya hasta perdí mi poder para hacer helados, Yassi! ¡Jum! Este es mío. ¿Entonces los puedo hacer yo misma? ¡Oh, es un poquís más chiquito! No entiendo nada de lo que está. Detuve el tiempo por un segundo. ¡Tenemos mucho que practicar! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Un momento. ¿Y mis pretzels? ¡Au! Seis, siete, ocho, nueve... ¡Au! ¡Y diez! ¡Te encontré! ¡Fue superfácil! ¡Bruni, ¿estás bien? Yo no soy Bruni. Soy Dreamy. Y este cuerpo tan torpe es de Bruni. ¿Mi cuerpo hace eso? ¡Increíble! Yo antes podía ser... ¡Me encanta ser tan ágil! ¡Hola, amigo Chas! Sé cómo devolverles su cuerpo, amiguitas. Tienen que estar debajo de la nube, tomarse de la mano y decir... Cada fantasy debe estar en su lugar, que es como tienen que estar. ¡Genial! Me urge regresar a mi cuerpo. Pero... Perdóname, Dreamy. No... No quiero ser torpe otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Yahoo! ¡Bruni, espera! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Ay! ¡Auch! ¡Guau! ¡Esa fue una buena caída! ¡Toma! ¡El helado lo arregla toditito, Dreamy! ¡Au! ¡Porfe, Bruni! Devuélveme mi cuerpo. Ok. Ya, te lo voy a devolver. Siempre he sido torpe, así que ya no me importa. Perdón por ser tan, tan egoísta. Me gusta como eres. La mejor amigui del mundo. Cada fantasy en su lugar, que es como tienen que estar. ¡Guau! 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 ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Esta ya soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo también te extraño muchísimo! ¡Lágrimas mágicas fantasy! ¡Guau! ¡Ah! ¡Yipi! ¡Estoy volando de verdad! ¡Estoy volando! ¡Volando, ando! ¡Desearía ser como tú! ¡Adiós! Gracias por ver el video.